¿Qué es la Escuela Cubana de Ballet? Yo creo que para mí es muy fuerte el tema del estereotipo de lo que tiene que ser una actriz. El público y la sociedad siempre exigen que uno esté de una manera, frente al público, frente a la vida. Y es algo con lo que yo no comulgo mucho. Siempre he elegido mis trabajos. Antes de llegar la película de Isia, yo rechacé tres películas y soy una afortunada de decir eso. Pero yo siempre he dicho que prefiero trabajar menos, mucho menos, que hacer algo con lo que yo no siento, con lo que yo no vibro, que no me gusta y que no me dice nada.